Porque el amor te espera en la esquina, y el dolor te espera en cualquier lado, ya no quiero mi aliento oxidado, solo para mí. Bien, hoy voy a hablar sobre lo sucedido, el escándalo del verano, sobre lo sucedido con este muchacho, Christopher Llanotti. La noticia se inició, ya todos saben, en televisión, Llanotti tiene un programa, conduce un programa en televisión con una chica, y estaba entrevistando a la actriz Katia Palma. Bueno, ese no es el tema, el tema es que él dijo, y eso yo lo vi, lo vi en un video, él dijo que todas las personas tienen las mismas oportunidades, así que es mentira eso, de que hay desigualdad social. En realidad no dijo así, pero lo que dijo se entendió eso. Y lo importante siempre es en comunicaciones, para todos los muchachos que van a estudiar comunicaciones, no sé si les interesa, ¿no? Por ahí, gente que estudia literatura, gente que estudia redacción, cualquier rama de las ciencias de la comunicación. Lo importante es lo que se entiende, no lo que se dice. De igual forma, lo importante es el contenido, no el medio. Pero hay que ver también que estamos en una era de que hemos vivido un tiempo, mejor dicho, vivimos tiempos en que uno no sabe qué cosa se va a hacer viral y no, ¿no? Pero esto, porque cualquier cosa que salga, el más mínimo video que tú grabas o que te graban sin saber, uno no sabe si la cosa va a ser vista por todo el mundo o si va a pasar desapercibido, ¿no? Los videos más virales no se planearon para hacer videos virales. Bueno, bueno, este se hizo así, ¿por qué? Pero a mí, yo no voy a criticar lo que dijo él, porque en realidad es totalmente notorio, ¿no? Pero lo que yo voy a recalcar es que voy a hacer un comentario. Bueno, miren, hace tiempo, digamos que si se hubiera dicho lo que dijo este muchacho, que todo el mundo tiene las mismas oportunidades, que es mentira eso, que es desigualdad social, si esto se hubiera dicho en los noventas en televisión o principios de los dos mil, pasaba desapercibido. Ustedes dirán, pero, ah, pero no había, pues, este, internet como ahora. Sí, pero había televisión y muchas cosas que se pasaban por televisión después eran comentadas. Serían igual que ahora, ¿no? Pero con televisión. Ahora es, este, cualquier cosa, o sea, un celular, cualquier cámara, ¿no? Pero esto quiere decir entonces, porque la gente entiende lo que dijo y entiende que está mal lo que dijo, que está equivocado el muchacho, seguramente porque, bueno, o sea, en televisión no vas a encontrar pensadores, ¿no? Los que se llaman pensadores en la historia. O sea, que los más grandes pensadores en la historia, bueno, en televisión no vas a encontrar, ¿no? Esos no están. Los más grandes pensadores no están en televisión, ¿no? ¿Por qué? Porque la televisión es un medio privado, o sea, del privado nunca va a salir nada bueno, en realidad, ¿no? O hasta que lo chupen, ¿no? Ustedes fíjense que todos los pensadores y científicos fueron chupados por un sistema, ¿no? Es que ellos salieron del sistema, ¿no? Y el caso de Oppenheimer, por ejemplo, que él era un estudiante en una universidad y y le dan la oportunidad, lo jalan porque lo ven que es bueno, o sea, el sistema chupa lo bueno, ¿no? Y deja para, ¿no? Para, digamos, abre comillas, lo independiente o lo underground, deja lo que no sirve. Y por ahí también se equivoca, porque por eso es que hay, no sé, ¿no? Eso más en el arte, ¿no? Hay artistas underground que destacan. Claro, pero eso no los chupa el sistema. Algunos, ¿no? A otros sí. Bueno, pero en este caso de este muchacho, claro, notoriamente no ha tenido una gran educación, habla de las cosas porque las está repitiendo, porque anteriormente, o sea, tú decías eso en televisión y no pasaba nada, ¿no? A principios de los 2000, no, los 2000, la primera década, y no pasaba nada. Pero hoy sí pasa. ¿Por qué? Incluso se han dicho cosas hasta peores, ¿no? Pero hoy sí pasa. En el caso de Pedro Suárez Verde, que paraba tuiteando en contra del pueblo y a favor de Dina Boluarte, y hoy es, según mis cálculos, es más odiado que querido, ¿no? Es más, no hubo, o sea, murió Chacalón y, o sea, prácticamente, murió Chacalón y miren cómo lo enterraron, ¿no? Y muere Pedro Suárez Verde y sí. Bueno, dirán, pero no, pero no quisieron hacer ese espectáculo. Bueno, no sé, yo creo que muere, no sé, Daniel F. y se arma un bolondrón en la ciudad, ¿no? O por lo menos en una parte. Bueno, entonces el caso es, claro, porque hay que enterrarlo, ¿no? Bueno, pero entonces el caso es que el muchacho, claro, Yanotti, por lo que dijo, ¿no? Bueno, obviamente, no parece que ha sido guionizado, ¿no? No parece que ha sido guionizado. Lo dijo porque lo dijo, porque no, no, está repitiendo lo que alguna vez seguramente escuchó por ahí, ¿no? Él pensó que estaba haciendo un mensaje optimista para la gente. Pero eso nos hace notar de que hoy la población, la gente, ya no está idiotizada tanto, ¿no? Porque alguien dice esto y inmediatamente lo señalan, lo acusan y lo sacan a la crítica pública. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque ya la gente ya está, ya está más concientizada, ya ha adquirido un nivel cultural, digamos, porque no hay educación todavía, pero ha adquirido un nivel de conciencia cultural, ¿no? Ya no es igual que en principio, que en la primera década de los 2000, ya no. Ahora ya no puede decir cosas así en televisión. En los 90 lo decías y no pasaba nada, ¿no? Pero hoy eso ya no es aceptado por la sociedad. ¿Por qué? Porque ya la gente se va dando cuenta, ¿no? Entonces, estas cosas son pasos hacia adelante. En un futuro en el que la sociedad va a tomar el mundo y va a decir, se acabó esto de que estas estafas, como la de que está hablando este muchacho, de que todos tenemos las mismas oportunidades, de que no hay desigualdad, que cada uno trabaja y va a conseguir lo que quiere trabajando. No, la gente ya se dio cuenta, ya no funciona eso. Ya se dio cuenta la gente de que trabaja y trabaja y no pasa nada. ¿No? ¿Y por qué no pasa nada? Claro, no pasa nada porque es mentira eso de que todos arrancamos con una... Todos arrancamos con igual oportunidades. No, no es así, por favor. Antes lo sabíamos, menos gente. Ahora ya estoy viendo, según lo que se ha visto, ¿no? Este encándalo de crítica a Janotti, de que ya la gente... Ya la gente ya no la puedes engañar así tan fácilmente. ¿No seguirá funcionando? ¿La sociedad igual? ¿Se irán yendo todos a trabajar por obligación? Sí, seguramente sí, van a seguir. Pero eso es solamente una pantalla. En realidad ya se dieron cuenta. Entonces esto es, obviamente, avances hacia un cambio social. ¿Qué cambio? Un cambio de orden, de un cambio de esencia. Un cambio de la esencia del capitalismo por otra. En teoría tendría que ser el socialismo porque no hay otra forma de cambiar, ¿no? O es propiedad privada de los medios de producción o es propiedad comunitaria de los medios de producción. Ah, ya dije. Ya he aclarado, ¿no? Otra sería propiedad ya no de capital, sino de esclavos. Pero eso ya no se puede hacer. En teoría sí, pero nadie te aceptaría, ¿no? Ya la sociedad no te va a aceptar esas cosas. Entonces, ese es el tema, ¿no? Por eso es que lo que le ha pasado... Ahora, claro, la televisión es de este país, de Perú, es así. Ahí no vas a encontrar gente sobresaliente. Había con Marco Aurelio de Negri, que le habían dado un programa. Bueno, ya falleció, murió y... Y bueno, en televisión no se ha visto nada como lo que hacía él, ¿no? De hecho, igual tenía bajo rating. Hoy se ve mucho, pero ya en Internet, en YouTube, en Facebook ya no es lo mismo. Incluso hoy se ve más, por ejemplo, ese tipo de programas, ¿no? Cada vez, o sea... Antes, comunicación... Para comunicarte tenías que ver la televisión, ir a la universidad, ir a la biblioteca, ¿no? Entonces, era más difícil. Mejor dicho, era normal, ¿no? Pero hoy es más fácil. Porque ahora cualquiera puede grabar o cualquiera puede comunicar desde su casa, desde la calle. Y puede comunicar grandes cosas. Entonces, mientras más fácil sea la comunicación, más fácil va a ser que los pensadores lleguen a mandar un mensaje a un gran colectivo. Entonces, Yanotti tampoco tiene la culpa. O sea, le ofrecen una plata, le ofrecen un contrato para que vaya y distraiga a la gente como un monito en televisión. Y él va porque tiene que comer, ¿no? Y habla cualquier ridiculez. Y bueno, el que queda mal es, en realidad, Yanotti, ¿no? Porque, como ya les dije, no parece que haya sido guionizado, parece que él espontáneamente lo dijo, porque él, en realidad, piensa así, ¿no? Equivocadamente. Seguramente, ahora, con todas las críticas que le han caído y que esto se ha hecho viral y todo, ya se habrá dado cuenta. Ahora, el error de él está claro, ¿no? Claro, o sea... No, o sea, es corregible, ¿no? No es tampoco tan grave, o sea, viene aquí, me escucha y en 35, 40 minutos le explico cómo es la cosa, ¿no? Y ya está. Entonces, él lo va a entender porque es un muchacho grande, ¿no? Y va a decir, ah, ya, entonces me estaba equivocando, ¿no? Pero lo malo no sería que, o sea, él es así, ¿no? Es ignorantón, pero lo malo no sería que sea ignorantón, sino que ya sea necio. O sea, por ejemplo, si aún así explicándole el error que cometió, el error social, no, porque no es ni siquiera personal, porque él lo hizo, porque él está en televisión. Tampoco lo acepte y diga, no, no, yo tengo razón, esto es así, este, todos tenemos amigos, y sentir que ahí, ¿no? Bueno, ahí sí ya sería grave, ¿no? Y ahí sí ya sería necio, ya sería tonto el pata, ¿no? Porque no es así. Y aunque se le demostrara y seguiría diciéndolo, no, entonces ya, ahí sí ya tenemos un grave problema. Y esto es por eso, esto es lo que crea el capitalismo, el libre mercachifleo, el libre mercado, la libertad de prensa, ¿no? O sea, fíjense ustedes que cada vez que se dice vamos a utilizar la televisión para otras cosas, ¿no? Para lo que se ha estado utilizando hasta ahora, bajo el argumento de que se está utilizando y por eso es que resultan personajes como este, ¿no? Como Gianotti, por ejemplo, o personajes como Galdós, entonces, ¿no? O personajes como Raúl Romero, que es defensor del fujimorismo y del montesinismo, entonces, porque a Raúl Romero también le pasó algo parecido, ¿no? ¿Se acuerdan? Y en esa época no había internet, ¿no? Raúl Romero dijo, bueno, era, le dijeron, bueno, y las matanzas de las Cantutas, de Barrios Altos, eso, ¿qué cosa es? Y él dijo, bueno, era un mal necesario y, y pues, este, ¿no? Ahí incluso le tiraron huevos al carro, no podía salir del Canal 5, la gente en la calle, en la avenida Arequipa, me acuerdo, casi lo matan. Eso le pasó, pero en esa época no había internet, ¿no? Si hubiera pasado, eso es lo que le pasó hoy, hubiera sido un escándalo mayor incluso, ¿no? Y hubiéramos podido leer comentarios de todo el mundo acerca de eso. Pero en ese tiempo no había y solamente fue lo que pasó en televisión. Y en televisión, claro, se trató de apaciguar eso, ¿no? Incluso se le hizo entrevistas para que se reivindique, ¿no? Para que se retracte y todo. Pero no funcionó, o sea, en realidad eso no se ha olvidado, ¿no? Nunca se va a olvidar, de hecho, tú estás escuchando esto y te acordaste inmediatamente. ¿Por qué? Porque está en tu memoria igual, ¿no? O sea, eso no lo se va a olvidar jamás. Se puede olvidar la letra de una de sus canciones, pero no que él dijo eso, ¿no? Así que, eso es para toda la vida eso, ¿no? Y claro, esos son los personajes, esa es la clase de tipejos que la televisión produce. ¿Pero por qué? Porque es una propiedad privada que defiende un status quo. ¿No? Y para defender un status quo como el status quo del sistema capitalista, es muy difícil, hay que ser muy, muy listo, ¿no? Y no todos, o sea, en televisión trabajan, ¿qué cuántas? 500 personas, ¿no? Los 500 no van a ser listos, ¿no? Va a haber un Yanotti que va a decir barbaridad y media. Y lo malo no es eso, sino que se le explica y listo. Lo malo sería que, aún explicándole, siga porfiando con lo mismo. Entonces, ahí sí ya, ahí sí ya no, ¿no? Pero todo esto me hace ver que la sociedad avanza. Avanza, avanza hacia necesariamente un cambio, ¿no? ¿De qué? De sistema. Aunque todos no sepan cómo cambiarlo, el querer cambiarlo está ahí. Está ahí, se ve, se nota, se siente, ¿no? Por situaciones como la de Christopher Yanotti, que salen, ¿no? Son como grietas que uno ve y, bueno, para eso tiene que ser un filósofo, ¿no? O un sociólogo, o un pensador, o un comunicador, pero comunicador de verdad, ¿no? De la patada, ¿no? Un César, César Gildi, ¿no? ¿No? Un Marco Aurelio de Mier y algo así. No para pensar eso, sino para darse cuenta y decir, ah, carajo, mira, la cosa ya está cambiando, ¿no? La gente está viendo cosas que antes no veía. Entonces, esto me hace ver de que la cosa va a cambiar. El sistema ya no se puede sostener mucho a sí mismo. Entonces, aquí va a haber algo, ¿no? Ese algo que va a haber es, a la larga, tendría que ser, en teoría, el sistema socialista, ¿no? Un sistema en el que los medios de producción están socializados. O sea, la educación ya no es un privilegio, sino un derecho, educación a uno, ¿no? O sea, ya no podría haber educación privada, por ejemplo. Porque las necesidades básicas, primarias y secundarias, tendrían que estar cubiertas. Básicas, en un socialismo, tendrían que estar cubiertas las básicas, primarias y secundarias, terciarias, también. Pero básico sería primaria y secundaria, ¿no? Las primarias, alimentación, casa y vestido, ¿no? Las secundarias serían seguridad, educación, y salud, ¿no? Seguridad, educación y salud. Y entonces, así, ya hay las terciarias, ya serían, pues, este, no, por decir, este, relajo, o sea, porque también tiene que haber distensión, ¿no? No todo puede ser trabajo. En la RDA, por ejemplo, ahora estoy hablando más de la RDA por lo que sucedió con este, ¿no? Este lechón ahumado de Luis Felipe Vial. En la RDA, por ejemplo, uno trabajaba, digamos, 10 meses y tenía un mes al año de vacaciones, ¿no? Vacaciones pagadas. Un mes o algo menos, no sé, 15 días, será. Bueno, no todo es lo mismo, pero había una planificación bien hecha, ¿no? Bueno, ese es el tema. La noticia del día.